Empezamos como Peer Player solo en España y ahora ya pues nuestra web está en 6 idiomas, tenemos oficina en Portugal, vamos a abrir oficina en Brasil y bueno, hemos abierto dos tiendas físicas aquí en Madrid también, o sea, vamos creciendo a un ritmo bueno y bueno, se puede considerar que es un éxito, estamos muy contentos con el crecimiento de la empresa. ¿El e-commerce qué representa para nosotros? Pues una herramienta sumamente útil, es un valor fundamental dentro de nuestra venta, porque lo que nos ha ayudado es alcanzar objetivos de venta, tener mayor alcance, a poder llegar más rápido a nuestros clientes, a poder llegar a nuevos clientes también. Pues internet es el alma mater ahora mismo de CTO, porque cada vez más nuestros cursos se implementan a través del aprendizaje y learning, o las tecnologías a través de internet, o sea, cursos virtuales. Del 100% de nuestros productos que vendemos académicos, pues te podría decir que el 100% de ellos tienen implementado un recurso a través de internet. La internacionalización estamos adaptando nuestra plataforma a los diferentes medios de pago de cada país y procuramos que cada tienda de cada país, porque ahora estamos separándolas, estén adaptadas a los medios de pago de cada uno de los países. Tenemos un departamento técnico que se encarga de gestionar todo eso y trabajamos con empresas que te facilitan mucho la integración con medios de pago de cada país. Hoy por hoy, que cada vez son más emprendedores, pequeñas pymes, pequeños empresarios, que se aventuran en el comercio electrónico, tienen muchas lagunas. Y lógicamente la asesoría jurídica, la asesoría de empresas expertas en esta asesoría, pues indudablemente es necesaria. Cuando empiezas, lo bueno que tiene montar un negocio en internet es que hoy en día es muy económico y fácil, puedes subcontratar y no hace falta tener unos conocimientos técnicos para montar una plataforma de e-commerce. Hay herramientas muy sencillas y empresas que te ayudan mucho al principio. Luego, a medida que el proyecto va creciendo, yo recomiendo tener in-house o dentro un departamento para que sea más ágil y puedas no estar dependiendo de una empresa cuando ya tu negocio requiere un volumen más importante. ¡Gracias!